Juan y San Pedro, para eso estamos con el presidente e integrante de la Casa de España, Gabriel Jurado Maximiliano Bisset. ¿Cómo les va, chicos? Hola, buenos días. Bueno, esta tradición que se viene llevando a cabo desde hace muchos años y que en España principalmente se hace esta fogata, ¿con qué fin? A ver. Bueno, si bien la época del año es distinta porque ellos no están en invierno como nosotros, la idea de la fogata era una idea de purificación. Entonces se quemaban en el solsticio de verano, se quemaban cosas, trapos viejos y cosas que tenían guardadas como para limpiar y purificar todo. Tiene distintas opciones, una de estas opciones es eso. Nosotros lo hacemos en otra época del año, ya estamos en el invierno, y seguimos con la misma idea. Esta es nuestra novena edición que hacemos en la fogata y nosotros le agregamos a esta fogata algo que también es típico de la fogata que es escribir una cartita donde se pide un deseo y se pone en una cajita que se llama la caja de los deseos. Entonces, cuando se prende la fogata, esa caja se pone en la hoguera y dice la tradición que las cartitas ascienden al cielo y al herverse después se cumplen los deseos de la persona que lo pide. Entonces ya todos estos últimos años lo venimos haciendo, la realidad es que mucha gente escribe, los chicos, es realmente muy bonito. Bueno, esta tradición que mucha gente no solo espera esto, sino que lo hace en sus casas. Cuando hay algo que, algún papel que no está, no es de buena cosa, lo hace un fueguito y lo prende. Tiene que ver un poco con la energía, con renovar, con abrirse para nuevas cosas, ¿no? Bueno, contame por qué este año además este agregado especial del Banco de Alimentos. Sí, bueno, es decir, la realidad es que la fogata es una tradición popular y nosotros pensamos que, bueno, en un lugar donde normalmente se reúne bastante gente y convocamos a todo también a que esté, este año Casa de España quiso colaborar con el Banco de Alimentos, así que como es un espectáculo, que ahora ya se los van a comentar, este, libre y gratuito, lo único que les pedimos es que lleven un alimento no perecedero, va a haber, va a estar la camioneta del Banco de Alimentos de Tandil y bueno, y yo digo, el desafío es llenar la camioneta. Es llenar la camioneta. Eso yo creo que es la mejor forma de colaborar y de participar en un evento realmente... Y recién charlábamos, claro, fuera del aire, bueno, que fuiste a visitar el banco, lo bien que te atendió, cómo están organizados. Está muy bien organizado, realmente es fantástico, llama la atención de cómo están organizados. Y muy bueno que hayan tenido esta idea. Contame del espectáculo en sí, a ver. Bueno, en este espectáculo va a arrancar a las 3 de la tarde, con una Máster de Zumba que la va a dirigir Alejandra Chodis, una instructora oficial de... Sí, aparte tiene una energía, Alejandro, una potencia que contagia. La después fue elegida. Sí. La elegimos, bueno, ella va a iniciar con una Máster de Zumba de 3 a 4, sería. Para todo el público presente, ¿eh? Claro. Para todo el mundo, ahí quiere sacarse el frío. Si quiere hacer el canal, la hora que hace el frío, presenta ahí. Ya me gustó, sí. Exacto. Después, bueno, se va a presentar varios eventos, varios shows, va a haber. En el cual se va a presentar primero la banda municipal de Tandil, bajo la edición de Nicolás Tigri. Me traje todo notado para darle el nombre de apellido a cada uno. El gran director. El gran director. Que todos los años colabora realmente con nosotros. Y siempre tocan cosas muy populares. Siempre cambia. Muy buen repertorio. Adaptan lo que es una banda a temas populares. Ustedes que realmente lo hacen fantástico. Exacto. Después va a estar una banda de hip hop de la compañía Cherbo Luis Santandil. Ah, sí, son muy buenos también. En el cual, debajo la dirección de Patricio Medina. Ellos van a competir este año, ahora en julio también, en Buenos Aires y en Córdoba. Se van a presentar nuestra ciudad. Hacen el ensayo el domingo. Hacen el ensayo el domingo, más o menos, sí. Así que, bueno, también colaboran con el evento para ayudarnos en Casa de España. Jefe de Cuerpo de Baila y Canto de la Sociedad Española de Ayacucho. Eso es claro. Hubiera venido mi mamá. Viste que vos estabas diciendo. Sí, pero viene su espíritu. Viene porque ella integraba. Además lo van a hacer en vivo, es decir, vienen a tocar y a bailar lo que están tocando en el momento, no es que bailen CD ni nada. Vos las conocés, sabés cómo son. Todas amigas de mamá, todas divinas. Las voy a tener que ir a verlas. Sí, voy a tener que ir. Bajo la dirección de Julia Sarciate. Sí, íntima, íntima amiga, Julita. Que además toca la guitarra y canta como los dios. Venga, gracias. Después Cuerpo de Baila y Árabe, el estudio de danza árabe de María Guerra. Chicos, ya se nos hicieron las 7 de la tarde. No, no, va de todo rapidito. Va de todo rapidito. Va de todo uno atrás del otro. Sí. Bueno, bajo la dirección de María de los Ángeles Guerra, una profesora voy a presentar dos coreografías de árabe. Por el gimnasio Cairo voy a presentar yo con una coreografía de salsa y una de bachata. Voy a colaborar también. Bien, también gran bailarín. Exactamente, voy a colaborar también, me voy a ayudar. Y después va a estar el Cuerpo de Baila de la Cultividad Lituana. Sí. Va con la dirección de Soledad Bañiles. Muy bien. Y la fogata al final. Y la fogata al final. Después de ese baile, lo que se va a hacer, se va a hacer la danza prima, que es una danza que la tienen que bailar todos los presentes, que se les vamos a explicar cómo se baila. Es muy sencilla. Así volvemos a retomar energías y de ahí, con esa danza, nos vamos a prender la hoguera. La idea es que hay espectáculos para todos los gustos, para todos los gustos. Y nosotros vamos a poner un pequeño stand, donde vamos a vender churros y chocolate. Los churros se van a hacer ahí, en ese momento, a la vista. ¿Con el aparatito y así apretándolo con la masa? No, tenemos una maquinita. Está muy modernizada. Ahí hay una maquinita que saca tres docenas de churros por tiro. Si no, no terminamos de hacer churros nunca. Bueno, no, no, viste eso que tenías que apretar. Sí, no, no, pero eso es un portal. Eso en mi casa hay una y no sé más que usa. Yo también tengo. No, no. Y bueno, la idea es que eso sea a precios populares y que va a ser lo que realmente nos da, el único ingreso que nosotros vamos a tener para poder solventar todo esto. Y también quiero agradecer a la Municipalidad de Tandil que, bueno, nos permite estar ahí, nos suministra un montón de elementos. En nuestro paseo. Pero nos suministra un montón de elementos que sin eso sería imposible. También el espacio sería el escenario para poder alzar todo el evento. A partir de las tres de la tarde, shows para todos los gustos, agradeciendo como nos contaba recién a todos los que participan, un alimento no perecedero para el Banco de Alimentos a colaborar porque es muy buena idea y a llevar los deseos escritos. Y los deseos, o lo pueden escribir ahí, lo pueden escribir ahí. Me encantó. La idea es que empiece a las tres, seis de la tarde, estaremos prendiendo, si nos permite el espectáculo. Van a tener que... Pero hace frío. Claro. Así es que hacerlo rápido. Porque hay tantos... Qué lindo que todos quieran colaborar. Sí, la verdad que sí. También va a colaborar, que no lo queremos dejar, está el Jardín 907, va a colaborar con el muñeco que se va a encender en la fogata también. Ah, muy bien, muy bien. Nosotros apadrinamos al jardín, ya hace unos cuantos años, y este año le dijimos a nosotros dejados a ver si nos hacen el muñeco, y te digo que están haciendo un muñeco espectacular. ¿Los chicos? Los chicos. Solamente hay que ir a ver ese muñeco. Además es fin de largo, va a haber mucha gente, al otro día es feriado, así que bueno, aprovechar y disfrutar de un lindo domingo, que por más que haga frío, ahí va a estar lleno de gente, y va a estar muy bien. Ahí vamos a tratar de iniciar la energía y sacar el fío de la entrada. Claro, sí. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por el momento general, y como te dije hoy, feliz día a todos los voluntarios. Muchas gracias. La Casa de España, integrantes, trabajando mucho para que no se... para que se siga haciendo esto que es algo popular.